¿Y cómo hace la vaca? ¡Muuu! Señora vaca, señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da, hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar. Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso que es tan salvo y un yogur para mi hermano. Señora vaca, usted sabe trabajar. Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso que es tan salvo y un yogur para mi hermano. Señora vaca, usted sabe trabajar. Abacaciendo mu, canto al amanecer, abacaciendo mu, canto al amanecer. Una nana vacuna, al niño de Belén. Una nana vacuna, al niño de Belén. La oveja lo abrigó, diciendo bebé, bebé. La oveja lo abrigó, diciendo bebé, bebé. Y reía María, y reía José. Y reía María, y reía José. Que el niño tan bonito acaba de nacer. Que el niño tan bonito acaba de nacer. y reía María, y reía María, que el niño tan bonito saben lo que hay. Enكészme laución atrás del niño tan bonito,